¡Boram! ¿Sí? Tengo que salir para trabajar, entonces cuídala, bebé. ¡Boram, por favor, vive a la casa! ¿Qué es todo esto? Pero yo también estoy muy, muy cansada. ¡Ya me voy! Cuídala bien, por favor. ¡Ay, ay! ¿En serio, papá? ¡Ay, por fin se durmió! ¿Te despertaste? ¿Tú urinaste? Bueno. ¡Te ponga un pañal! ¡Oye, oye, quita! ¡Ay! ¡La leche se riega! ¿Qué está viendo? ¿Ahora es este papá? ¡Papá, no te muevas! ¡No te muevas! ¡Y ruta, ruta! ¡Aaah! ¡Ay! Ya voy a limpiar la casa. ¡A limpiar! ¡Ahora voy a limpiar el condo! ¡Ahora voy a limpiar el condo! ¡Ahora voy a limpiar el condo! ¡Ahora voy a limpiar el cuarto desde ahora! ¡Ahora voy a limpiar el condo! ¡Tengo que limpiar rápido! ¡A limpiar! ¡Vamos! ¡Qué sucio! ¡Vamos! ¡Ya te amé! ¿Por qué tengo que limpiar tu papo sucio? ¡Ay! ¡Cuidado bebé! ¡Es muy difícil! ¡Ay! ¡No hay leche! ¡Tengo que ir a supermercado! ¡Vamos! 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 ¡ anymore! ¡Quidado bebé! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está my nature? ¡Aquí está! ¡Chao! ¡Ya vamos a casa! En la casa te daré leche rápido. ¡Ay! ¡Leche! 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 Te daré leche después de lavar la botella. ¡Chao, coño! ¡Dómen leche! Cuidado, bebés, es muy difícil